Desde que jueguen nomás no se agarra No, la esquina no se acerrecen cuando jueguen Los dos son los dos Mira que se va a charo No se deje el jornal Mira ese recuerdo que va a ser Se deje Se deje Se deje Ay, ojo, que le muerde el chilo Ay, mira Mi joder Yo no te llevo Yo sé que es el que yo no tengo Ay, como se me han razado, eso es todo Uy, no, re feo Ay Ya está Yo vea que sos bobito y le corre Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, ya está